Nivel 11. Clase 45. Conferencia Minnesota. Puertas y entradas a demonios. Parte 4. El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta. Bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio. Sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. Jesús. Él se hizo maldición. Porque el Cristo está maldito que he colgado un madero. Él fue incluso a la cruz de madero por eso. Para poder llevar todas las maldiciones de la manera de la gente y de la gente que tiene maldiciones. Y también llevó también otras iriquidades. Que son los pecados ya grandes ya. Y también los pecados que no llevó Jesucristo. Y en promedal, Jesús lo llevó la cruz. Él llevó toda la cruz de la paz. Cuando usted acepta Jesucristo, automáticamente usted queda libre de todas esas cosas. Porque Él la pagó. Pues le pertenece a Jesús. Es como si usted subiera puerto en la cruz. Y de hecho, así es la palabra de Dios. Es como si yo estoy crucificado juntamente con Cristo en la cruz. Más no vivo yo, Cristo vive en mí. Y entonces todo queda en la cruz. ¿Entienden? Entonces, ya no necesito romper maldición. Porque ya Jesús la rompió. Los pecados que usted cometió antes, ya Jesús lo llevó. Pero, usted por favor de los pecados que usted, por supuesto, diga que remunsa, pedir perdón por los pecados, ¿ok? Pedir a Dios por los pecados, porque pecamos. Derramos a los gran pecados, pecamos en el mundo. Eso nos puede equivocar. Pero es un pecado que usted no puso pecar, si no quiere. ¿Vale? ¿Vale? ¿Me equivoqué? ¿Perdóname? Se perdonó enseguida. ¿Ok? Entonces esas maldiciones que vengan en un lado enseguida. Pero el demonio no se va. ¿Entiendes la diferencia? El demonio no se va. Es decir, una maldición no se va. Por ejemplo, la pastora. Ella es pastora. Pero no hay todo. Y hay un demonio de maldición en general. ¿Qué pasa ahí? La mujer que estaba ahí, en todo lo que está en Jesucristo libre. La mujer que está de Canadá. Este es Dios. ¿Ok? Porque está el demonio ahí. La maldición no se va a quitar. Todo se va a quitar a todo. Pero ellos se quedan ahí. Ahora es nuestro trabajo. Sacar lo que no es de Jesucristo. Pero es importante ser de Jesucristo. Porque si no es de Jesucristo, sigue esa maldición ahí tranquilamente. Sigue ese demonio ahí y usted no puede sacarlo. Porque no es de Jesucristo. Porque Jesucristo le explicó una visión. ¿Verdad? Esa es la última noticia. Por usted que es Jesucristo. Hermana, abracen a Jesucristo, hermano. Por abracen a Jesucristo. Aleluya. No hay que hacer nada. No hay que hacer tantas cosas, hermano. Pero recuerden. Eso es por fe. Tienen que creerlo. Vivirlo y actuar. Acuérdense. ¿Tiene usted fe? O sea, tú. A tomar acción. Se mueve. Yo tengo fe. Yo me muevo. Yo procedo. ¿Ok? Soy salvo. Soy libre de demonios. ¿Ok? Si tienes un demonio por ahí, te vas a ir en el nombre de Jesús. ¿Ok? Usted no va a ser demonio. ¿Demonio? Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Te da mal el pecado. Te doy la maldición. Ya, 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 ya. Y ya te no van. No, no, no. Ahora, como usted ha acción. ¿Demonio? Así que te me vas en el nombre de Jesús fuera. Y te me vas, ¿no? Y te vas porque ya Jesús va por mí ya. Él sufrió para que yo sufriera. Y ellos lo saben. Entonces, ah, esta mujer tiene fe. Esta mujer sabe que es verdad. Me voy porque es verdad. Me voy y se va enseguida. Aleluya. 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 Me voy a terminar con el presidente. Me encuentro ese problema de que tengo que saber qué pecado fue que cometió mi padre o esa persona de lo antepasado para que ese demonio se vaya. ¿Cómo va a saber yo qué pecado? Bueno, al menos el demonio dijo que estaba era porque papá hizo tal cosa. Bueno, habló. Pero que está a los otros pecados. Imagínate. ¿Cómo sé yo? No hay necesidad de romperse la cabeza. No hay necesidad de romperse la cabeza. Porque ya Jesús lo hizo todo. Aleluya. El todo hizo la cruz y la cruz del calvario todo. Amén. Por eso que ahí te dicen, no, yo no puedo traer el demonio porque ya Jesús pagó la cruz del calvario. Sí, tienen razón. Eso, y es verdad, y es verdad. Pero tienes que capturar tú, tienes que sacar el demonio que está en ti. Porque así son cuatro veces. No, tú no puedes traer el demonio que ya es, ni maldizamos que ya es Jesús, igual la cruz del calvario todo. Y es verdad. Pero, ajá, ¿y qué? ¿Y ahora qué? Falta el otro. Saca el demonio que está ahí. Pues ven y el nombre de Jesús, yo lo saco el nombre de Jesús ahí. ¿Cómo que hay? El nombre de Jesús, bueno, ven de ahí. Se va enseguida. Por eso no lo hacen. Y peor, impiden que alguien lo haga. O impiden que esa hija de Dios, que tiene un demonio ahí, vaya a otro siervo, a otro miembro del cuerpo, que son un solo cuerpo, a quien saquen ese demonio, se lo impiden. Pero vuelve, hermano. Tremendo, ¿no? La realidad. Entonces, ya sabes, novelas. ¿Hay que ver novelas aquí? No. Gracias. Pero vieron novelas. Sí. ¿Y qué novelas vieron ustedes? Pues esas fe. ¿Y se acuerdan, si para todas esas novelas? Sí. Lo más seguro que hay un demonio de ese nombre ahí. Oye, exacto, Dios. ¿Alguien vio a Batman? El pasado. ¿Vieron al principal actor de Batman? ¿Alguna es yo y yo? ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Son un demonio? ¿Ya lo han encontrado? ¿Ya lo han encontrado? ¿Ok? Tal vez el guasón también, ¿verdad? Hermana, hay un demonio guasón ahí. Si te ahorita, 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 no hay diversión, los pregunto, el demonio guasón va a salir de monoguasón adelante. ¿Vas a ir? ¿Cómo se sale de la ley? Ah. Ah. Digo, hay en una película que sabe que es piel de zapa. No sabía. Yo sé más de película ahora porque estoy en liberación. Hay un demonio que se llama Zapote. ¿Quién es de zapa? Zapote. El actor principal, el Zapote, es un demonio, no lo encontré. Entonces, novelas. Usted no ve novela ahora, pero viene novela en el pasado. Con fue pecado, muchas cosas. No novela, si no tiene pornografía, si no tiene pelea, si no tiene infidelidad, no es novela, idolatría. No es novela. Chisme, no es novela. Porque eso es lo que le gusta el mundo. ¿Ok? Entonces, usted vivió eso. Estaba pecando. Y pecó. De a pecar. ¿Entraron quién? ¿Demonios? Pues sí, sacaron. Fue la cocina grave de lo que nos pensábamos, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué? Estamos en la puerta de las novelas. Novelas. Por eso dice Darío Salas, novelas. Hay que novelas. Novelas. Eso sí. Hay que novela. Y si la vio, hay que sacar a él, el demonio. Amén. En el nombre de Jesús. La ventaja. Que somos del Cristo. Aleluya. El hombre. Muchas gracias. 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 ¿El hombre? ¿El hombre? ¿El hombre, el hombre es libre? Ay, hermano. Así que ustedes están aprendiendo cosas aquí en que hacen libres. Ustedes están aprendiendo cosas de ustedes mismos. De sus familiares. Y también de la otra gente que hará de la iglesia. Claro, con ustedes no creerlo, va a ser fácil Porque otra gente va a decir que Usted es un total mentira, es un legalista Usted es no sé qué, tan loco En la iglesia de usted Ah, doctor, ¿qué ha aprendido? Disciplina, es una rebelde Una rebelde, tremendo Como cuando Jesús sacaba los demonios De la gente en la iglesia En la sinaboga ¿Qué decían los líderes religiosos ahí? Todos No vengan ustedes los sábados, aquí el sábado A sacar demonios, aquí que los salen Porque están prohibidos, hagan dos días a semana Porque tal, oye, alégrate Que hay una sierva escogida de esa joroba Que en 18 años, en 30 años, en cuantos años Hay un jorbao enfermo, alégrate No, rabioso lo que le hicieron Tremendo Usted dice, guau, se va a parar y va Felicitar, gracias Jesús Te ha dado un premio No, no esperen ustedes que la gente va a ser así Ya, ¿me entiendes? Cuando yo empecé en este ministerio Pensaba, no pensaba Y yo sabía el asunto ya Que había encontrado oposición Cuando yo comentaba No, hermano, esta persona Y después, ah, cristiano Hermano, que sí, liberación A esta persona, hermano Estaba pobre, estaba enferma Tenía unos años en la cama, hermano Ahí, que no supone que parada, hermano Y en una de su mano Y el ratito se va a hacer Parado y caminó Y toda la cosa Esta persona, no sé Y dice, oye, no te vas a alegrar Y esa persona quedó Oye, envidia Ceros Se levantan Pero recuerden No pongan rápido ustedes ¿Por qué? Porque, vean Háganse Porque tengo un ejemplo Que fue Jesús En Jesús también lo hicieron lo mismo Hermano, hasta lo mataron Por la cruz Por eso Por la envidia Hasta, dice la palabra Del que Pilato sabía Que era por envidia Y que lo habían llevado Entonces ustedes, tranquilos No se ponen rabiosos, ¿qué? A ver, ponganse a orarse Señor, yo perdón Yo perdono, Señor Porque era Esta cosita ¿Qué? Bien Encuentro que yo Un hermano allá En Ruy era allá Deseado Y solo usa el Señor Y nos dictó cosas así Y yo fui libre Y sana y tal ¿Por qué fui? ¿Con qué permiso Tú fuiste a esa Ya? Está tremendo Amparame, Señor Amparame, Señor Amparame, Señor Amparame, Señor Amparame, Señor Ok, ¿qué película? ¿Qué película de terror De miedo? Pues, de guerra Ay, Dios mío ¿Quién vio película aquí de guerra? Ay, Dios mío Todo el momento De película de guerra De miedo De supercoño Amparame, Señor Amparame, Señor Amparame, Señor Anunciada, periodista De Calimán El hombre increíble Solín Mucha paciencia Solín Solín Mucha paciencia Serenay Paciencia ¿Se acuerdan Que vió película de Calimán? La época mía, ¿no? Yo Lo vi a mucho En la radio Solín Paciencia Mucha paciencia Serenay Paciencia Mandrake ¿Quién es que Mandrake? Tira en cómica Mandrake ¿El mago? Altas cosas Águas solitarias El avión El avión ¿Esa? El avión Era el de Calimán Águas Bueno, muchas cosas Que uno vio, ¿eh? Hicieron cosas, ¿ok? Juegitos en las escuelas ¿Cuál? Juegos en las escuelas El del lápiz El del lápiz Ese que iba a decir yo El lápiz Ese que yo no lo encontré El juego de lápices Los lápices Son dos lápices, ¿no? Pregunta Ah, pregunta Dime Yo, ¿ok? Dime Archie Ah, bueno Ahí encontré ese demonio El de la laquina ciega Y todo el mundo Dice En esa escuela Todo el mundo jugaba A eso A los lápices Y el hermano Que no jugó Pero vio También tenía El demonio Ah, pues La juega Sí conocía Por eso Dicen tú Pues La gente jugó Es que todas las cosas Que usted jugó Incluso En nada Cosas así En Colombia Me acuerdo que había un paso Uno colocaba un anillo Una picacita Dice ¿Con quién me casaré? ¿Me casaré o no? Hace sí Y hace no Te respondía Dime sí ¿Te va a casar? Sí No te va a casar A ver Entonces Es brujería Magia Tremendo Pero son puertas Que uno hizo O los padres Hicieron ¿Qué? Yo tengo una pregunta Hermano A la edad de 8 años Yo creo que no Tengo mucho a mi blog Cuando mi prima Cuando Vivíamos con Muchos Vivíamos con Mi mamá Y su hermano Ella Y que Una muchacha Que era La quera Y le iba a ir Con nosotros Y ella Dice Mucho La guja Pero en el papel Yo nunca participé Pero sí Dice Hay un depurado Hay un depurado Usted aunque no Participó Usted aunque no Aunque usted no Usted es Como hay Por eso es dedicado Lo que nosotros Permitimos Es algo Es pecado Hay que dejarse Enseguida Eso Hay que dejarse De esas cosas Porque enseguida Es pecado ¿Usted qué vas ahí Está consintiendo Con eso? De las maldiciones Por ejemplo Por Tercera persona Semana No En cada dos Pobre Porque hace Hay ¿Y qué pasa Con la gente En el pasado En el pasado En el casino Todo eso Pueblo azar Es todas esas cosas De muñeca Todas esas cosas Entraba demonios De adivinación Todas esas cosas Hay Todas esas cosas Hay que sacarle En el nombre De Jesucristo Entonces La salita Grande En esta Hay ¿Quién Al lugar Encazado Aquí Otro pecado Lo aplica A usted Algo Aquí Pecado Aquí Usted Lo que Los padres Son responsables De su casa Y si la muerda Sola Ella es responsable De su casa ¿Ok? Ella es la autoridad Espiritual Eso implica Responsabilidad En la autoridad Y la respuesta De su casa La salud De su casa Por lo que pasa En su casa Es su responsabilidad ¿Ok? Todo lo que pasa En su casa Es su responsabilidad Ante Dios Responsabilidad Él tiene un hijo Un hijo O alguien Grande Que vive En su casa Esa persona Ve Tomografía En su cuarto Él está pegando Y también Usted está pegando Interresponsable Ante Dios Culpable Pero ahora Como va Que lleva Peco Está anotado O sea Un culpable Entonces Es un culpable Si ese hijo No está ahí Viendo su casa Si ese hijo En internet Tiene su Clave Su password Un ser Facebook Lo que sea Y hace cosas Individas Hay Es culpable Aunque sea Mayor de edad Tenga en su casa Así Porque su casa Tiene que respetarla Su casa De ser santa Porque es santa Porque es santa Su casa No va a haber Nada De Que cae en su casa Y lo permite Aunque pague Aunque pague Te pague en dueño No Aunque No lo sabe La típica En mi casa La maldición Acá estaba La maldición En ese momento Entonces Es una cosa Delicada Y es pecado Y te puedo orar Y cosas así Pero El Señor No pasa esa oración Tiene que arreglar Tu casa Todas las cosas Las cosas Pasan Pasan Tiene que saber Todo lo que Pasa En su casa Si usted Tiene tan Autoridad Si usted Tiene que En su casa Usted como jefe Pues como jefe Sabe todo Todo lo que Va a su casa Y tiene el control De todo su casa Si usted tiene el control De su casa Ahí hay un problema No hay Yo comía ahí Y yo más seguro Que hacen cosas Ocultas Ahí Que usted no hace Eso Está hablando mucho Hoy en día En el pueblo cristiano En donde Hasta el hijo Ve y mete a la amiga A la novia En su cuarto Ahí Y usted lo permite Que esa El hijo O esa hija Meta a su novio En su cuarto Y si se reta Y ellos Están viviendo Así En 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 Usted Tiene que En 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 sean santos como yo soy sean santos porque yo soy santo pueblo escogido sacerdote podemos actuar es delicado la cosa es delicada para tener la bendición a veces nos quedamos porque me va a estar porque los hombres no tienen punta la causa la causa del pecado gracias